Música Éramos jóvenes pero era demasiado trabajo lo que hacíamos. Pero bueno, mereció la pena, culturalmente enriquecedor, dimos a conocer el pueblo para todo el mundo, económicamente montamos la empresa que más dinero deja en la comarca y que menos cuesta mantenerla. Es verdad que hay que reconocer que podamos, algunos de nosotros, tener el mérito de haber iniciado esa idea, pero es únicamente el mérito de haber iniciado, porque el mérito de que se mantenga hasta el pueblo. Se crea un aura de convivencia, de compartir, ilusión, que creo que es lo que lo hace diferente a otros muchos festivales. Música Música Yo creo que lo más maravilloso que le puede pasar, voy a explicarlo, por ejemplo, a un marrileño, un chico marrileño, que venga, que no conozca la tibia, que se despierte en el camping, en la playa, en Morozo, despertarse y escuchar una gaita, eso tiene que crearle un recuerdo para toda su vida, aunque no se acuerde de los grupos que vio la noche anterior, y seguramente con una chica a su lado que tampoco la haya conocido mucho tiempo antes, que también suele pasar, que da muy buen ambiente esto, da muy buena... Esos son recuerdos imborrables que le van a trabajar así. Que a lo mejor después el día de mañana no se los cuenta de buena ganda a su hijo, cuando tenga 16 o 17 años, y le diga, Papá lo quiero ir a Tigueira. Y le diga, ¡Uy, eres un poco joven! y le diga, ¡Uy, eres un poco joven! y ¡Uy! y le diga, ¡Uy! y le diga, ¡Ete de la plaza! y ¡Ete de la plaza! ¡Uy! y ¡Uy! ¡Oh, when will you turn again, when my Beebe Marie, y ¡Uy! y ¡Uy! u-y! y ¡Uy! y ¡Uy! When broken shells make Christmas bells, we might well be married, but the June have not. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.